Bueno, esta mañana finalmente ha pasado lo que todos sabíamos que iba a pasar, lo que todos sabíamos que iba a suceder y lo que todos esperábamos que sucediera, que era la aprobación definitiva en trámite parlamentario de la amnistía. Este jueves por la mañana se ha concluido, bueno, concluido en lo político el largo trámite para ver la amnistía aprobada. Esto, recordemos, empezó por un pacto entre el PSOE, el gobierno, mejor dicho, y las fuerzas independentistas a cambio de los apoyos para lograr la investidura el pasado otoño. Luego pasó al Consejo de Ministros que aprobó el anteproyecto de la norma, pasó al Congreso que le dio el visto bueno en primera votación, pasó luego al Senado que la rechazó por parte de la mayoría del Partido Popular y ha vuelto definitivamente al Congreso que la ha aprobado. Hasta aquí el paso clave, el paso definitivo en lo político de la ley de amnistía. Ha sido una sesión como todos nos esperábamos que fuera a ser la sesión. Ha sido una sesión complicada para el gobierno. Pedro Sánchez, de hecho, apenas ha aparecido para votar, no ha visto el debate parlamentario desde su escaño. Ha sido una sesión en la que los independentistas han defendido que esto no es el final, sino otro principio, que ahora lo que viene es el referéndum. Ha sido una sesión en la que el PSOE ha dicho No, no, el referéndum no. Esto es un momento por la reconciliación de una ruptura, si se quiere decir así, de un problema que nunca debería haber ocurrido. Es la amnistía. Perdón, que es el procés y el referéndum del 1 de octubre. La derecha y la otra derecha cargado. Ha habido momentos de tensión por las descalificaciones que se vertían desde la oposición contra el gobierno, especialmente contra el gobierno, más que contra los independentistas. Francina Bengón, de hecho, ha tenido que decir en algún momento Ustedes se creen que esto es un espectáculo bonito, el que estamos dando a la sociedad española y en algún momento ha habido momentos en los que parecía que la sesión se desbordaba. Pero finalmente se ha probado como estaba previsto. No ha habido sorpresa. En algún momento se había llamado, se había pedido a los diputados, eso se filtró ayer, que se quedaran a dormir en Madrid, incluso a los que vivían más cerca, como por ejemplo Toledo, que podían ir y volver. Ha sido apretado porque apretada es la estabilidad parlamentaria actual y a partir de ahora tiene que hablar la justicia. Porque el Partido Popular, por ejemplo, ha anunciado esta mañana, y es muy interesante en boca de quién lo ha anunciado. No lo ha anunciado en boca de Fijó, que es el presidente del partido, lo ha anunciado en boca de Isabel Díaz Ayuso. Pues se ha anunciado lo que va a pasar a partir de ahora, y es que habrá un recurso judicial, presentarán las comunidades gobernadas por el Partido Popular un recurso judicial al Tribunal Constitucional, se entiende, para decir, oiga, creemos que la ley de la amnistía, este perdona a los líderes del procés, no se atiene, no cumple lo que marca la Constitución. Eran dos posibles salidas. Se podía decir que no se atenía a los derechos de la Constitución, y por tanto debía juzgarlo el Constitucional, o se podía ir más allá y decir, esto creemos que no se atiene a las normas de la Unión Europea, que lo juzgue y valore el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si esos dos organismos judiciales le dan la razón al gobierno de España, es decir, aprueban definitivamente la amnistía, lo que va a pasar es que los jueces van a tener que aplicarla de forma, además ha quedado claro, inmediata, en los dos primeros meses, desde que se diga si esto es legal. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que el juez Pablo Marchena, que mantiene abierta una orden de detención en territorio español contra Puigdemontes, es decir, si Puigdemont pisa territorio español, va a ser detenido, debería quitar esa orden de detención. Esto beneficiaría también, porque incluye los delitos de terrorismo leve, a una posible implicación de Puigdemont en el caso de Tsunami Democrático, recordemos, la investigación por las protestas de la sentencia del procés en 2019. Esto incluiría en todo caso a Puigdemont. Pero es que no solo eso, porque Junqueras, que ha sido liberado de la cárcel, gracias a los indultos, vería cómo decae la inhabilitación que tiene hasta 2031. Esto es ir un paso más allá respecto a lo que ocurriera con los indultos. Porque los indultos se perdonaba a gente que había cumplido cárcel, que había sido juzgada y condenada. En la amnistía no, en la amnistía se incluye a todo el mundo. Incluso a quien como Puigdemont nunca ha respondido ante la justicia. Quien se fugó en un maletero, dicen, de un coche, y no hemos vuelto a saber nada de él siete años después. Entonces, esa es una de las principales diferencias. No es lo mismo que los indultos. Aunque el gobierno a veces lo intente vender como si fuera lo mismo. Que aquí una pregunta interesante sería, ¿qué pasaría si la justicia, si el Constitucional o el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, le dicen al gobierno, ustedes lo que han hecho no se puede hacer? Esto no se enmarca dentro de la legalidad. ¿Qué pasaría con el gobierno? Sería muy interesante, ¿no? Son preguntas, son claves, que veremos muy pronto, que deberemos seguir y que deberemos analizar. Nos vemos. Chao, gente. Hasta luego. Suscríbete y activa las notificaciones.